Música Tal y como estaba previsto, que tal, buenas tardes, se pospuso el arranque de la Liga F por la huelga de las futbolistas. El choque entre el Sevilla y la UDG Tenerife era el que debería haber abierto la competición y estuvo en el aire hasta casi el último momento por dudas en el horario inicial de la huelga. Finalmente, tras los comunicados de sindicato y de los clubes, las jugadoras de ambos equipos secundaron esa huelga y solo los cuerpos técnicos se presentaron en el estadio, donde el acta arbitral certificó la no comparecencia. El martes volverá a producirse una reunión entre trabajadoras y patronal para ver si se desbloquea esa situación. Sí que se disputará esta tarde a partir de las ocho del Tenerife Albacete y serán el Heliodoro. Los blanqueazules con novedades en la convocatoria reciben al conjunto manchego con la vista puesta en mantenerse en esa zona alta de la tabla. Otra jornada más espera una muy buena entrada en el estadio. Aarón Suárez. A partir de las ocho de la tarde vuelve el club deportivo Tenerife el Heliodoro Rodríguez López para enfrentarse al Albacete en un partido en el que Asier Garitano recupera a Ángel Rodríguez, que no pudo estar presente el pasado fin de semana en Andorra por sanción, en donde podrá tener sus primeros minutos como blanqueazul Jean Bodiger, el último fichaje de la entidad tinerfeña. Los que no podrán estar sobre el terreno de juego serán Nicolás Sitchi, convocado con Montenegro, y tampoco hay Torzán, que sigue recuperándose de su lesión. Además, será un partido con bastante ambiente en las gradas. De hecho, no quedan entradas en muchas de las gradas del estadio. También se vivirá un saque de honor especial al inicio del encuentro, protagonizado por los profesionales y voluntarios que trabajaron en el operativo de extinción del último incendio en la isla. Baloncesto, Lenovo, Tenerife y Idril en Gran Canaria continúan con sus respectivas pretemporadas. Además, el conjunto claretiano tiene hoy un nuevo amistoso. Será ante el Fundación Granada a partir de las cuatro y media y a puerta cerrada. Cabe recordar que los de Yaka Alakovich jugaron también ayer, imponiéndose a Ocam Murcia por 14 puntos de diferencia. Y se sigue disputando el torneo Ciudad de la Laguna de Vole en la isla de Tenerife, tras dos días de competición. El único equipo que sigue invito es el Guaguas, que se impuso esta mañana en Melilla por 3 a 0. Por su parte, Cisneros y San Roque. Los dos equipos canarios recién ascendidos de esa Superliga están enfrentándose en estos momentos. Mañana se cierra el torneo con los partidos entre el Guaguas y San Roque y el del Cisneros frente al Melilla. Rogelio Peñate sigue en Grecia junto a Diego Domínguez peleando por esas categorías en él. Categoría de WRC 13, una de las representaciones canarias en un rally que siempre deja espectáculo en esas pistas de tierra, una de las pruebas clásicas del Mundial desde hace muchos años. Desde Grecia nos despedimos. Seguida llega la previsión del tiempo. Que pasen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Suscríbete al canal. Basque FIRA. Gracias por ver el video.